Buenos días chicos, buenos días desde el elevador, este, ah, vengo con mi doctor favorito, el día de hoy, doctor, ven, dale, yes, yes, llegué a tiempo el día de hoy, no llegué tarde, uh, porque siempre llevo tarde, les muestro mi outfit, del día de hoy, ven, unos jeans rositas, chanclitas, y lucita, simple, sencillo, um, ay Dios, quiero que me prescriba otra vez la crema para las manchas, para mis manchas, ven, ahí se ve, una crema más fuerte, a ver si me la prescribe, pero bueno, voy a esperar a que entre mi doctor, favorito, favorito de favoritos, ay este brasier me cae gordos, en esta cae y cae y cae y cae, esta música me hace como que hablar bajito, ah, está muy relajante, chicos, ah, chicos, este, voy rumbo a mi casa, pasé a poner gasolina otra vez, porque bueno, he ido muy lejos últimamente y se me acaba la gasolina súper rápido, ahorita voy rumbo a la casa, este, Rubén ya está en la casa, Kels también, Aubrey, Ori, todos están en la casa, ah, ah, y voy a ir a la casa ahorita para, a ver si llevo de comer, o tal vez vamos a comer sushi, la verdad tengo ganas de comer sushi, está haciendo mucho calor el día de hoy, así que tal vez sushi, ahorita estoy aquí por el área de la puente, donde vivía yo antes, ah, pero déjenme ver si ya se me llenó el carro, déjenme ver si creo que ya se me llenó el tanque, hola chicos, buenas tardes, ah, I'm here with my friend Amanda, say hello, hello, cute, gorgeous Amanda, ah, ah, vamos rumbo a Marina del Rey, a un evento de Smashbox, ah, nos van a llevar en un botecito, en un botecito, ah, so, that's what we're going to do today, ah, no he tenido tiempo de vlogger toda la mañana porque estaba a las carreras, viendo que ponerme, no encontré nada muy acorde para el bote, encontré ese vestidito que había comprado hace tiempo atrás, no me lo había puesto, y pues se me hizo padre porque como es, así, este, abierto de los hombros, dije, pues este, no, a vestiditos, zapatos blancos, cabello cortito, risitos, maquillaje, ya el día de hoy, y bueno, vamos a hacer eso, a ver qué tal se pone, creo que voy a ir a otras vloggeras que conozco por allá, así que vamos a convivir un ratito, ¿no? Ya les cuento cuando lleguemos por allá, día bonito, caloroso, lo único que no me gusta de este vestido es que no puedo levantar los brazos muy bien, pero bueno, ya veré cómo lo hago para tomar mis selfies, pues ya llegamos, mis amores, y al parecer es este botecito, botezote, que está aquí, ah, so, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué tal se pone aquí esta onda, y a ver a qué chicas conocemos, vean el outfit de Amanda, look at your outfit, oh my god, so pretty, hey, I love it, love it, love it, love it, y ya vamos a entrar aquí a este enorme bote, mis amores, con cuidado, be careful Amanda, because you don't want to, nos venimos en tacones, muchos vinieron, este, sin tacones, pero bueno, traemos tacón bajito, y ahí vamos, como, like chickens, smashbox, vean los globos que pusieron aquí, schaut nunca han dejado calentamiento Vilas toxicas para no entero, donde pueden preguntar las cosas, Un bisogno de estas grabaciones, vamos empezar a ver si se mueve, absolument ahistos, volga al arcángel vivas, embate amanixadas, nutricas- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y la quiero mucho, siempre, sabe que Laura, siempre en todo te apoyaré, y bueno, pues vamos a apoyarla, no sé quién más va a andar por allá, creo que Ale va a ir con su esposo también, y bueno, me imagino que me voy a topar con muchas otras blogueras por ahí, ¿no? Pues sí, el día de hoy me desayuné unos cereales, pero tengo mucha hambre, ahorita me aventé un chicle, pero creo que con eso me va a dar más hambre aún, y bueno, les cuento el día de hoy, traigo una faldita, con este top, hace un poquito de calor, cabello con risitos, y bueno, este maquillaje, y que lo hice con la paleta de Kylie, por ahí les voy a hacer un tutorial de este maquillaje para que vean, pues la opinión de la paleta, de hecho me lo quise poner hoy para probar, así como que las sombras, y bueno, aquí va Ruben. Hola, hola. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Ya, buena suelta Laura. Estamos, I don't know how far are we. How far are we? Like, 40 minutes. Oh, danos falta media hora para llegar. Pero bueno, ya les cuento cuando lleguemos por allá. Por allá. A ver si tienen aperitivos o algo, por favor, que hace mucha hambre. Please. Corran zapatitos, vamos tarde como 20 minutos. Ah, pero ya llegamos. Ya llegamos. Acá la troba, no, we. We. Corran, 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 corran. Ah, espero poder ver a Laura, su participación. Ah, espero no llegar tarde. Corre, Jackie, corre. ¿Estamos, como, riendo en frente? Cuando salgamos, creo que. Y huele a comida. Huele a comida y tenemos hambre. Pero vamos corriendo. Quisiera quedarme con este bronceado toda la vida. Quisiera quedarme con este bronceado toda la vida. Llevamos, llevamos, llevamos. All right, here, aquí están las de NYX. Es una locura total, ya casi no nos dejaban entrar. Oh, ahí está la chula y su bombón. Su suerte. Su suerte. Vamos, vamos. No, 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 no. Ah, I don't get cute. I get drop dead gorgeous. Gorgeous. Well, I'm the red carpet. Because royalty is here. Serving you nothing but tens across the board. And who the hell came up with tens these days? A bitch wants to be a 100. My name is Alyssa Edwards. And this is Alyssa's secret. I need to, I need to, I need to get all up in this gig. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!